Hola, hola Guajardo, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas. Cuéntame, ¿qué haces en Colombia? Estoy de visita por acá, haciendo un tour de medios y pues mañana son los premios TV y novelas, donde entrego un premio y recibo otro, entonces estoy feliz y muy contenta por eso. Cuéntame, ¿cómo es el balance para ti de tu carrera en la actuación? Híjole, eso es muy importante. Yo creo que tiene que haber siempre un respeto a ti misma donde trabajas y también tienes tu vida personal. Muchas veces abusamos del trabajo, entonces yo trato de distraerme haciendo ejercicio, saliendo con mis amigas y tener como un balance y un equilibrio porque si después mucho, mucho trabajo te vuelve loca. Cuéntame un poco de las telenovelas. ¿Las telenovelas qué significan para ti? ¿Cómo las vives tú estando en los foros y no estando como solamente como un televidente? Pues me encanta, bueno mi pasión es actuar, entonces hacer una telenovela, hacer una serie o estar en el teatro o hacer una película me fascina. En el caso de las telenovelas que yo soy muy melodramática en mi vida, entonces me identifico un poquito más, me encanta. Me encanta hacer mi trabajo y me encanta hacer villanas, aunque ya quisiera cambiar un poquito de personajes, pero porque me gusta mucho disfrutar, o sea, me encanta y disfruto mucho hacer lo que en la vida diaria no hago yo como Fabiola, entonces me encanta hacer maldades. Y es una magia muy padre que se lleve en los foros y me encanta estar ahí. Digo, te la vives ahí todo el tiempo, literal. Hablando de eso, ¿cómo es la hora de una telenovela? ¿Qué pasaba, por ejemplo, grabando Yo no creo en los hombres? Con Angela Robinson, esta desincarca, tan oscura. Y cuéntame cómo era esto. Pues muy intensa. Yo no creo en los hombres, fueron nueve meses muy intensos de trabajo, donde Giselle González es una productora que se fija en cada detalle y como actriz lo agradeces muchísimo y tener un director como Eric Morales y Javier Romero, que en paz descanse, para mí fue increíble. Aprendí muchísimo, muchísimo en esa telenovela y trabajar al lado de Asela Robinson, que la adoro, fue increíble porque la mayoría de mis sesiones fueron con ella porque fue mi mamá. Trabajar al lado de Alejandro Camacho, Cecilia Tuzén, Macaria, Gabriel Soto, Adriana Lubier, toda esa novela fue muy increíble y muy, muy, muy intensa. Sofía Alexander también. Entonces, pues, padrísimo. Digo, fue una novela intensa por los horarios, porque todo fue de memoria. Teníamos como 20 escenas de memoria donde yo me acuerdo un día que estaba llore y llore y llore todo el tiempo, 17, 18 escenas todo el día. Teníamos jornadas muy, muy, muy largas, pero todo eso es increíble cuando vamos a tu trabajo. Hablamos de pasión y poder. Esta historia fue difícil, distinta, se veía mucho lujo, mucho glamour. Veíamos a Colunga que siempre era el galán, aquí era el villano y después terminó siendo el galán, entonces ya nos perdimos. ¿Cómo fue para ti estar en esta producción? ¿Cómo fueron detrás de cámaras? ¿Qué pasaba? Increíble. Yo, en esta telenovela fue muy especial para mí porque José Alberto Castro, el güero, me dio la oportunidad de hacer a Gabriela una niña diferente a todos los personajes que había hecho. Noble, porque a mí me estaban encasillando como villana, villana, villana. Entonces yo le decía, please dame la oportunidad de demostrarme y demostrar que puedo hacer otro tipo de personajes. Entonces fue increíble trabajar con Fernando Colunga, con Marlene Favela, con amigas, que son Michelle Renaud, Altair Jarabo, Danilo Carrera, que lo amo, lo adoro con todo mi corazón. Entonces fue muy padre, se formó un equipo muy lindo. Trabajar con el güero siempre ha sido y será un placer porque es una producción muy padre, todo, todo el equipo. Y pues bueno, padrísimo que me la pasé. No puedo contar muchos detalles de atrás de cámaras, pero fue una novela muy, muy divertida de hacer. Por último, vienen nuevos proyectos, me hablabas de una historia de cuentos. ¿Cómo es esto? En octubre se estrena ya una serie que se llama Había una vez, que en mi cuento, que se llama El príncipe y el mendigo, lo dirigió Piti Poligarra, un gran director que quiero muchísimo, que también voy a estar con él, filmando una película ya en unos dos semanas con Mauricio Ockmann y Fernández del Castillo y Eric Heiser. También se estrena 108 costuras, una película que hice hace dos años, con Jimena Navarrete, Cuno Becker y José Ángel Bichir. Una historia súper, súper bonita de fábrica de cine. Y leyendo muchos proyectos porque ya a lo mejor entro otra vez a teatro y a otra telenovela. Bueno, por último, envíale un saludo a Carlos Ochoa y sus novelas. Carlos Ochoa, eres un divino. Te mando muchísimos besos y es el mejor blog, yo creo, Carlos Ochoa y sus novelas. Gracias.